Ahora, ámame ahora. ¿Qué será de ti? Tus monumentos. Amor platónico. Mi alma gemela. Amor sin límites. Nuestra primera vez. Consciente estoy. Antología poética de Edwin Llanes. O bien a través de poetayanes.hotmail.com. Entrega a cualquier departamento de Guatemala. O en Estados Unidos se te envía a cualquier estado previa coordinación. Evita privarle a tus ojos la dicha de leer la poesía del corazón. Que tus manos acaricien la antología poética. Recordándote que el poeta hace posible lo imposible a través de sus letras. Antología poética de Edwin Llanes. Poesía del corazón. Edwin Llanes.